Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues, ¿qué creen? En este día les traigo una receta saludable, un desayuno super mega saludable. Tiene muchos nutrientes, muchas vitaminas y de verdad, de verdad, les sacia bastante. Así que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Si les gusta, espero el like. Si les interesa, espero lo hagan. Tienen que probarlo. Le ponemos la leche de almendras, como hasta como por ahí. Y luego le ponemos dos cucharaditas de chía, ¿ok? Que sea la chía, que sea completa. Dos cucharaditas. Lo movemos. Lo movemos perfectamente bien. Lo reservamos toda la noche en el refri. Lo reservamos, lo preservamos, como ustedes gusten. Y luego de eso, entonces, ya mañana yo les digo cuál es el siguiente paso para comer un desayuno super mega saludable. Espero les guste. Un beso. Estamos en la mañana siguiente. Y bueno, estamos listos para nuestro desayuno completo saludable. Movemos perfectamente bien nuestra leche con la chía de un día anterior. Y entonces, taná, mágicamente le ponemos una media cucharadita de canela. Lo movemos perfectamente bien. Ya que estamos con la canela, lo movemos, lo movemos y lo movemos. Le ponemos un tercio de queso cottage. También le ponemos el colágeno perfectamente una cucharadita. Normalmente son dos, pero yo le pongo una porque en la noche, después de mis ejercicios, le tomo la otra con proteína. Entonces, lo movemos y lo movemos y seguimos bate que bate como lo menea con el chocolate. Entonces, después de que ya está, pues digamos que bien movido, le echamos la fruta. Claro, perfectamente la fruta tiene que estar adentro, no afuera. Así que lo seguimos moviendo. Luego de que ya está bien batidito, movidito, le terminamos de poner la fruta. Es un tercio de fruta también. Bien, entonces después lo adornamos con unas semillitas de almendras y queda súper mega delicioso. Espero les guste, muy nutritivo, sacia bastante hasta la hora del almuerzo. Y pues nada, espero les haya gustado. Muchas bendiciones, muchos éxitos en todo lo que deseen y buen provecho. Hasta la próxima. Bye.